Muy buena gente, es Garche, estamos aquí en un nuevo vídeo analizando las patch notes, patch 7.2 de Ascendant Warrior, viene Mulan, nueva diosa, va a ser una warrior, así que vamos al lío. El PTS va a salir, han dicho que lo abren el viernes, por lo cual el viernes o el sábado habrá vídeo analizando dios en el PTS, pero por ahora vamos a analizar simplemente las patch notes en este caso, ¿vale? Vamos a pasar un poco por alto a Mulan, es un warrior, es un warrior curioso, va a ser entretenido, parece divertido, no sabemos cuánto OP será, es el típico dios que hasta que no lo pruebas no sabes cuán OP será. Nos lo enseñan, siempre al principio tira 28 millones de skills, tiene 40 efectos y 40.000 cosas que dices, joder, pues a lo mejor está rota, pero luego no lo sabrás hasta que lo juegues in game, porque a lo mejor dices, oye, es que el escalado es un poco flojo, no llega a hacer suficiente daño, le falta un poquito de chase, le falta por aquí algo, ¿no? No tiene buena movement speed, algo, hasta que no lo pruebes in game o en plan me cortan todas las skills, ¿no? Por ejemplo, eso pasaba mucho con picks como Arturo, que le cortabas todas las skills en casual, era una mierda, al menos Arturo tiene el 3 que le hace inmune a muchas cosas, esta no parece que tenga muchas inmunidades, por lo cual hay que tener en cuenta eso, ¿no? Vamos a ello, vamos a ir directamente con las patch y Mulan la veremos en más detalle, analizando el dios en el PTS, pero eso lo vamos a esperar a que salga el PTS, a que lo abran y podamos ver con más profundidad este dios, esta nueva diosa, ¿no? Y analizarla bien en detalle, que la verdad es que está muy chula, por cierto, ¿vale? Tengo que decirlo, tiene buena pinta, parece muy guay, parece incluso OP, como digo, pero hay que ver en plan hasta qué punto es tan fuerte o no, lo veremos, pero parece como mínimo muy divertida también, que eso es importante. Nuevas skins, señores, hablando de nuevas skins, ya sabéis que si vais a comprar gemitas, usar mi código que está en la descripción, así apoyáis el canal también, ¿vale? Así que ya lo sabéis. Nuevas skins, chavales, nuevas skins. Jade Dragon Set, básicamente aprovechando la temática del ajuste que han puesto cosas de Jade, pues sale Jade Dragon Set, es una skin bastante chula, con efectos verdosos como el Jade oscuro, ¿no? Y tal, bastante chula, a mí me ha gustado, y bueno, no está nada mal, no está nada mal. Iron Conquerorera, está bastante chula también, los efectos son muy guays, los sonidos están muy chulos también. El Argus es un poco raro, el Argus es un poco raro, la verdad, así que bueno, es lo que hay. Estos son skins de un evento Jade Corruption, seguramente estén en un chest o lo que sea, ¿vale? Por otra parte, Infinity Duality Agni, es súper raro esta skin, es súper rara, tiene unos efectos rarísimos, es como tiene alas, es como medio angelical, pero no queda muy claro qué es lo que es, como algo ancestral parece que es lo que quieren buscar de temática, ¿no? Pero es un poco raro, la verdad, un poco raro. Y Dunkfather Odin, son del mismo, digamos, pack, por decirlo de alguna manera. Dunkfather Odin es un Odin jugador de baloncesto, ¿vale? Básicamente el tío salta y hace un mate, o sea, es súper guapo cuando mete la ult y es una cancha de básquet, o sea, es la puta hostia. Es la puta hostia, es súper buena skin. Y estas dos skins, al parecer, se van a conseguir viendo eSports y Livestreams de oficiales de Haydez, ¿vale? Esto lo hablaremos más adelante, ahora cuando acabemos la parte de las skins hablaremos más en detalle sobre esto, porque es una parte importante de estas pack notes, así que vamos a pasar al siguiente skin. Ascended Mulan, simplemente esto es una tier, o sea, la recolor. Después Mulan Master Skins. Y esta skin de Poseidon, Hydro Matching Poseidon, ¿vale? Deja de corrupción también. Es una skin que es grotesca en el sentido de que es, joder, es gigante. Se les ha ido de las manos totalmente. Este Odin está montado en un cacharro constante, pero en un cacharro que dices, ¿qué cojones es este cacharro? O sea, es un pedazo de robot gigante y los efectos son súper guapos, pero exageradamente guapos, pero es tremendamente gigante. O sea, no parece un Poseidon, parece un Ymir que te está viniendo a por ti directamente. O sea, es una locura gigante. Pero bueno, está chula la skin, quizá te ven a través del muro como si fuera yogur, pero la skin está muy chula, ¿vale? Y aquí más skins que están coming soon, que todavía no tenemos mucho detalle sobre ella. Los releases están aquí. El 25 de febrero salen Mulan con el Jade Dragon Set, con la Hera, con el Odin, con Agni y todo esto. Un Weekend Anuncer Pack y Pantac Anuncer Pack y un Bundle, ¿vale? Después, el 10 de marzo sale Hidromachina Posidon, más, más, ¿vale? Plus more. Más, más. Así que, esos serán estas skins que vendrán más adelante, supongo, todavía no nos lo han enseñado. Así que ya veremos. Bug Fixes han arreglado algunas cosas como que tenían ciertos problemas, como el Healing que no se incrementaba sobre la base y tal. El Jungle Practice tenía ciertos problemas. En Conquest también las colecciones con los muros. La User Interface también algunos problemas. Got and Items han recibido los típicos Bug Fixes de algunas cosas que no se ejecutan correctamente. La interfaz y tal, algunos ítems. Y skins están seleccionadas correctamente también, ¿vale? Vamos con Proyecto Limbus con los eSports y Livestreams, que esto es lo que me interesa hablar más en este parche, además de los cambios, por supuesto, ¿no? Ahora, gente, han vuelto a meter la pestaña, ¿vale? Sabéis que quitaron la pestaña de Mixer. Los Mixer Points se van a convertir ahora en Viewer Points al rate de 1 a 1. Es decir, si tenías 100.000 Mixer Points, pues tendrás 100.000 Viewer Points, ¿vale? En este caso, se van a conseguir puntos de varias formas, ¿vale? Lo primero que tendrás que hacer es vincular tus cuentas de Twitch y Mixer, porque ahora ya se podrá conseguir puntos en Twitch y Mixer, ¿vale? Para conseguir puntos, ¿vale? Estarán los Viewer Points, ¿vale? Estos puntos se consiguen por ver streamers oficiales de MED con una cuenta linkeada, ¿vale? O sea, básicamente, el de canal de Twitch y de Mixer. Prediciendo los ganadores de la SPL, que volverá a haber votos, por lo cual de vez en cuando haremos algunas votaciones sobre nuestras... Bueno, streamings sobre todo, normalmente suelo dar la opinión sobre quién creo que va a ganar o perder, pero tampoco lo sabemos del todo. El Battle Pass nos dará 10.000 puntos también. Y, como digo, los Mixer Points en 1 a 1 se han cambiado, ¿vale? Eh, desbloquea una exclusiva skin consiguiendo puntos con el Viewer Pass y el Viewer Pass Plus, ¿vale? Básicamente, hay una skin exclusiva. Después, Viewing, ganarás 50 puntos cada 12 minutos. Es decir, ganarás 250 a la hora, ¿vale? Ganas por 2 puntos con el Viewer Pass y loggearse con Smite esa semana. Eh, parece que ganas puntos también o algo. Y gana un máximo de 7.000 puntos por semana. 12.000, o sea, 14.000 porque es por 2 con el Viewer Pass. O sea, que podrás ganando, o sea, viendo streamings, podrás ganar hasta 14.000 puntos, ¿vale? Votando, podrás votar hasta 2 horas antes de los partidos. Y, básicamente, recibirás 1.000 Viewer Points por cada equipo que gane, 2.000 con el pase. Muy importante las votaciones porque, al parecer, joder, 2.000 puntos hablamos de como muchas horas de Views, ¿vale? O sea, si ganas una votación, 1.000 puntos es como ver 4 horas de streamings. O sea, que es tocho. Después, los players irán consiguiendo skins que rotan. 3 skins, ¿vale? De 75.000 puntos cada una. Irán rotando. Cada update van a ir cambiando. Empezando desde el 7.4. Es decir, el parche que viene, ¿no? El otro. Ni siquiera el 7.2 que viene ahora. Hablamos de los siguientes parches. Dice, y las nuevas exclusivas skins, incluyendo el Doomfader Odin, estarán abailables por 200.000 puntos cada una. 200.000 puntos cada una, gente. O sea, para mi gusto, esto se les ha ido de las manos totalmente. ¿200.000 puntos cada una? O sea, las skins exclusivas, 200.000 puntos es una puta locura. Hablamos de que solo puedes conseguir 14.000 puntos por semana. O sea, que cada mes podrás conseguir cerca de 60.000 puntos, ¿vale? O sea, ¿qué cojones es esta mierda? O sea, si cada mes puedo conseguir 60.000 puntos, necesito estar más de 3 meses viendo competitivo para conseguir solo una skin llegando al máximo de puntos siempre y cuando tenga el viewer pass. O sea, me parece esto una puta locura. No sé qué vale el viewer pass. Supongo que va a dar algunas gemas o algo, pero para mi gusto 200.000 puntos, esto se les ha ido de las manos. Yo creo que no han hecho bien las cifras. O eso quieren que todo el mundo tenga el streaming abierto. Me parece una locura, la verdad. Me parece muy bien que hagan skins gratis por ver streamings y tal, pero 200.000 puntos me parece una aberración. 100.000 puntos me parecería algo caro ya, pero 200.000 es una locura. Después, ¿dos skins más se irán añadiendo para ir pillando por viewer points? ¿Dos skins más a lo largo del año? Y dices, pues si vale 200.000 cada skin, si es que no te va a dar. O ves todos los partidos y ganas todas las votaciones. O no lo consigues. Yo creo que lo más importante será ganar votaciones. Si ganas los partidos en las votaciones y puedes pasar del cap de los 14.000, que entiendo yo que esto será que puedes ganar 7.000 si no votas o no ganas las votaciones, y podrás ganar más prediciendo. Si no, no me cuadra. Y bueno, una more skin será añadida, ¿vale? Una skin más al final del año si has llegado a ciertos viewer points. Esa no habrá que comprarla, sino que si has llegado, por ejemplo, a lo mejor a 300.000 o 500.000 viewer points, te regalarán una skin. No han especificado todavía nada de ello. Después, view info de cada partido de la SPL Teams, ¿vale? Podrás ver su win-lose y podrás comprar avatars y war skins de los equipos de la SPL que apoyarán directamente a la organización. La mixer story se va a remover, así que ahora estará esta viewer story nueva y así es como funciona la partida ahora. Mi opinión sobre esto es, sinceramente, que se han pasado tres pueblos con lo que requiere de ver. Me parece correcto que la gente vea competitivo y que quieran darle bombo a ver competitivo regalando cosas. Me parece muy correcto, pero es un poco exagerado la cantidad de horas que hay que echarle a tener el streaming puesto en segundo plano. Joder, tío. No sé, un poco excesivo quizás. Pero bueno, al menos que hagan que vean streaming como el mío, ¿no? Y que con mi streaming ganen puntos, tío. Viewer points, ¿están viendo Mike también, no? Darle puntos, hombre. Por cierto, por si pasaros por mi stream, ya lo sabéis, todos los días de 7 a 11 solemos estar ahí en directo. Aprovechando ahí el momento. Después, balance bonus. Básicamente, bastante... Van a añadir algo como el balance bonus. Básicamente es que según los cambios que hagan y según lo que se te esté en el PTS, antes de meter el parche final, meterán un balance bonus que lo que hace es adaptarse a los últimos cambios que ha habido. Básicamente para integrarlos en el nuevo parche para que no pase tanto tiempo, entre comillas, es entre parche y parche fixeando ciertas cosas. Esto el 11 de febrero va a entrar el balance bonus, ¿vale? Arreglan un bug en el cual la Toxic Blade valía 100 más por alguna razón. Y la Witch Blade también porque habían hecho que el tier 2 valía más de la cuenta o el tier 3 valía más de la cuenta. Al caso que valía 100 más, ¿vale? Así que esto está arreglado. Bastet recibe un nerf en su 1. Vamos con dioses ya. Del escalado del 100% al 90%, por lo cual tendrá un poquito menos de daño. La verdad es que es importante este tema del escalado porque como se puede con 300 de power más o menos, es importante que escale un poquito menos porque con el daño extra de la ulti es demasiado. Heindal ha recibido un nerf en sus básicos y en el 2. En sus básicos, los primeros básicos, ¿sabéis que tenía una cadencia de 1,3, 1,3 y 1,5 o algo así? Ahora el escalado, aunque sea de 1,3, es de 125% el escalado del daño, ¿vale? O sea que básicamente va a tardar más en castearlo. O sea, va a tardar lo mismo en castearlo, pero va a quitar un 5% menos. Por lo cual es un mini nerf. Heindal es un pick que se está viendo que está dominando muchísimo lo que es en Casuals y demás. En Conquer la verdad es que no está dominando tanto porque se expone mucho. Yo lo he jugado, lo he practicado, he llegado a reventar con él, pero sí que es cierto que te sientes muy inseguro. Te sientes como si fueras una Mucen o algún tipo de estos y que lo único que tienes para escapar es tu propia ulti porque si la usas ofensivo vas a morir, probablemente. O sea, o tienes un equipo que te hace una buena frontline y no te dejan entrar al Heindal o probablemente Heindal no haga una mierda. Si tiene buena cobertura probablemente pueda llegar a reventar mucho, ¿vale? Ahora has recibido el escalado también, nerf del escalado del 2, de 35 a 30% y no da protecciones mientras lo castea, por lo cual le podrás boxear mientras te castea eso y recibirá daño. Es importante, es un buen cambio. Me parece correcto porque la verdad es que el 2 hacía mucho daño y tenía mucho rango. Era difícil de contestar. Por otra parte, el Gungnir Smite, el 3 de Odín, sigue recibiendo nerfs. Ahora en este caso de 20 a 100 de daño por pulso y el daño inicial es de 60 hasta 260, por lo cual acaba haciendo 560 de daño si te da con todo, que sigue siendo una puta locura, ¿vale? Es demasiado para una skill, pero como se supone que tarda un tiempo en hacerlo todo, pues es algo molesto. Igualmente sigue siendo demasiado bueno. Normalmente no usan esta skill para pegarte los pulsos, es más para el stun y el stun es muy bueno, pero bueno, algo es algo. Y la ulti también ha recibido un nerf de 20 de daño en todos los rangos. Básicamente cuando salgas de la ulti no recibirás tanto daño. Punto. Susano recibe un nerf, la gente sigue pidiendo nerf a Susano. Yo sigo pensando que estos son los nerfs que no están haciendo bien porque no paran de nerfear el escalado a Susano y el problema es Susano, pero el problema de Susano es su cancel. Es decir, un Susano que no cancela básicos no es un Susano que dé tanto miedo. Sí que da miedo, pero no el mismo. Te hace buen daño, pero no el mismo. Tiene que cancelar básicos. Tienen que bajarle el daño de básico. Que quite menos su primer básico. Que quite un 80% si hace falta que el segundo quite un 100% y el tercer un 120% o algo así. Que el primer básico no quite tanto. Que hagan como a Loki. Que no pueda hacer cancers constantes para hacerte tanto daño. Porque tú cuando un Susano te hace un combo, le das a la T para ver el daño que te ha hecho. O a la Y que diga para el daño que te ha hecho o no. Y tú lo que ves es 1200 de daño básicos, 100 del daño de uno o 200 del daño del uno. Me da igual esos 200 o 300. Me ha hecho 1200 a básicos. Ese es el real problema. Pero bueno, sigue nerfeando esto. En algún momento se darán cuenta que el problema es los básicos y los nerfearán. Y todos nos daremos cuenta de ello. Que bueno, ya nos habíamos dado cuenta un tiempo antes. Thor. Recibe un nerf en su 3. Que tiene un cooldown muy bajo de 8 segundos. Pasa a 10 segundos. Importante. Tenemos que tener en cuenta que los junglas suelen comprar cooldown. Por lo cual era demasiado bueno para él. Recibe un escalado. Le bajan el escalado de los primeros dos golpes. Del 40 al 35% por hit. Y del último del 60 al 50%. Por lo cual acá teniendo un 20% menos de daño en escalado. Y 2 segundos más de cooldown. Por lo cual es un buen nerf a toro. Considero que el 3 tenía demasiado poco cooldown. 8 segundos. El tío simplemente te seguía andando. Y podía tirarte la skill súper rápido del 3. No tenía ni siquiera que pegarte. Pero luego solo ganaba tiempo. Si te pegaba básicos te reventaba igualmente. Pero es que no tenía ni que hacerlo. Porque el 3 lo recuperaba tan rápido que te mataba. Ahora tendrán que arreglar un poquito más. Yemoja recibe un nerf después de recibir tantos buffs. Evidentemente la gente ha aprendido a usar finalmente a Yemoja. Evidentemente Yemoja no era un pick fácil de jugar. Era un pick difícil. Tenía unas mecánicas complejas. Había que aprender a usarla. Ahora la gente aprendió a usarla. Y por lo tanto recibe el respectivo nerf. Es comprensible que al principio la gente no sepa usar ciertos picks. Y quizá reciban buffs que son innecesarios. En este caso recibe un nerf necesario totalmente. Evidentemente porque evidentemente Yemoja está broken. Por esta parte recibe un nerf del escalado del inner área y del outer área. Del 1 que stunea. De 10% en la área central. Y 5% en la área de fuera. O sea que es bastante. Y hablamos de la duración del stun. Que pasa de 1 a 1,4 a 1 segundo a todos los rangos. Ese stun de 1 segundo va a cambiar mucho. Porque 1,4 que no parara de stunearte. Era un poco como abusivo por decir poco. Y por otra parte recibe un mini cambio otra vez. El escudo del 2. Básicamente de 200 de escudo que lo subieron. Lo vuelven a bajar a 160. Porque evidentemente no tiene sentido meter escudos de 200. No tiene sentido. Estás curando 100 y pico metiendo un escudo de 200. A todo el equipo. Suena descabellado ¿no? Sí, lo suena. Por otra parte. En cambio de Conquest. La experiencia de la Alpha Arpy. Que supongo que esta es la de la Duo. Recibe un cambio de 40 a 50 de experiencia base. Y el Increased Ennaced Fire Giant Effect on Backdoor Protection del 50 al 75%. O sea que reduces un 12,5% del daño a estructuras en el área. Antes era 25% cuando tenías el Fire Giant. Por lo cual. Básicamente. Creo que es que cuando tienes el Fire. Es más difícil asediar ahora otra vez. O algo así. Porque Backdoor Protections. Increased Defect de Backdoor de 50 a 75. No sé si esto es que tiene más protecciones o menos protecciones. Creo que en principio es que tiene menos protecciones todavía. O sea que. Sí. El 12%. O sea que estamos hablando de que. Ahora las estructuras te durarán una mierda. Básicamente. Cuando tengas el Fire Giant. Podrás asediar sin Minion prácticamente. Cuando tengas el Ennaced Fire Giant. ¿Vale? Y bueno. Está bien. Está bien. Está bien porque. Ha habido partidas últimamente. Se estaban haciendo partidas muy largas. Yo he jugado partidas. Que he hecho. 3 Ennaced o 4 Ennaced Fire Giant. Y no conseguía financiar la partida. Y dices. ¿Cómo es posible que haya hecho 4 Fire Giant en esta partida? Con ventaja. Y no consiga financiar. En competitivo. Eso lo llamabas partidas eternas. Porque jugaban Pigs como Merlin. O Pigs con un push muy bestia. En los cuales era muy difícil livear. Porque no tenías Minions. Ahora. Si le bajas la protección de Minions. Solo con que entre un Minion. O con que no entre ningún Minion. Será bastante viable conseguir bajar ese Fenix. Igualmente. Por lo cual. Está bien. Un cambio muy importante. En el activo de la Vision Shard. Gente. ¿Vale? Ahora. Cuando compras. En la Vision Shard. ¿Vale? Básicamente. No entra en Cooldown. ¿Vale? La Reliquia. Eso es muy importante. Antes. Si usabas el Ward. Y te compraba la Reliquia. Estaba en Cooldown. Han hecho que no. Y. Más importante todavía. Cuando llegas a nivel 12. La Reliquia empieza a parpadear. Como parpadeaba antes. La mierda esa. En plan. Cómprate una Reliquia. Cómprate una Reliquia. ¿Vale? Aún no has comprado Reliquia. Eso es muy importante. Porque todos nos estábamos olvidando. Yo me incluyo. La segunda Reliquia. Tío. Ibas nivel 17. Y dices. Coño. Voy a comprarme la Egeis. Que es nivel 18. Y todavía no compro la segunda Reliquia. O incluso 20. Y dices. Creo que es hora de que pongamos que parpade. Así que. Correcto. Han of the Gods. El consumible. Ahora. No es Instant Casting. Tiene la habilidad. Estándar. Y va a ser como el viejo Hawk. Digamos que podrás tirarlo cuando tú quieras. ¿No? No le das al botón. Uy. Le he usado sin querer. Venga. A la mierda. He hecho un misclick. Y acabo de gastar 100 de pasta a la basura. No. Por favor. Lo necesito. Spectral Armor. Recibe un buff. Y un nerf a la vez. Le bajan la protección física. Un 5%. O sea. 5. Le quitan el Crow Control Reduction. Que era bastante importante esto. Pero le suben 200 de vida. El meta del crítico está de vuelta. Próximamente va a haber Warchive Will. Ya lo digo. De la ADC crítico. Tengo una build bastante curiosa. Este cambio puede que afecte un poquito a esa build. Pero igualmente. Es una build muy potente. Que la cual vamos a comentar. Y este ítem se está abriendo un poquito más. Cada vez más. Estaba intentando entrar al meta. Con este cambio es posible que entre más al meta. Porque lo que quieren hacer es que los carries no carren nunca. ¿Vale? O sea. Lo que quieren es que los carries no carren. Quieren que el Warrior sea el poderoso. Que el ADC, ya ves tú que más da. Que llegue el A-game. Si no puede matar a nadie. No importa. Mucho mejor. Porque para eso son los ADC, ¿no? Para morir y no hacer nada. Efectivamente. Con el Spectral Armor. Quitarás menos. Todo el mundo empezará a comprar el puto Spectral Armor. Los junglas comprarán Spectral Armor. No le hará daño a los junglas tampoco. Y a la mierda. O sea, de carry de nuevo. Y baja aire. Let's go. Qué contento estoy, la verdad. Cambio. Revierten el cambio. De Amusen Cap. Incrementan la Attack Speed. De 10% a 40%. De 10% a 50%. Vuelven a ufar a Amusen. Amusen es un pick. Que es muy difícil balancearlo. En lo que es la Conquest. Porque es un pick con poco escape y demás. Pero la verdad es que volver a ufar la Attack Speed a la Amusen. Creo que es un error. Es posible que Amusen vuelva a no estar de moda. Y es posible que vuelva a estar de moda pronto. Si le das mucho impacto. El early está siendo muy importante. Las primeras waves. El push y demás. Sigue siendo un pick con muy poco escape. Pero las colmenas le dan un buen 1 contra 1. Si usted sube la colmena. Tiene 50% más Attack Speed que el rival. Está fuerte. Está fuerte. Así que. Bueno. Desde que nerfearon el Cruiser. Se ha visto menos a Amusen. Pero. Porque la gente. Nerfean un poquito un ítem. Y ya parece que el libicho sea una puta mierda. No es así. Sigue estando muy bien Amusen. Y probablemente con este cambio lo volvamos a ver. Aunque sin este cambio lo podríamos volver a ver simplemente en un par de meses. Cuando el meta se adaptara. Y vieran que la presión es muy importante. Pero bueno. Con este cambio lo veremos más rápido. Bastet recibe un cambio en los gatos. ¿Vale? Los gatos ahora necesitan recibir 5 golpes de los minions antes de bajar uno de vida. ¿Vale? Siguen recibiendo. Siguen teniendo 2 de vida. Y los dioses solo necesitan 2 hits. Pero para los minions. Son 5 hits. Porque tirabas los gatos a los minions y desaparecían. Ni duraban. Directamente. Ni lo peías. Así que ahora bueno. Pues podrán durar un poquito más. Podrán pegar. Y el root ponía que duraba un segundo. Pero en realidad estaba durando 0,5. Y lo han arreglado. Un error de la descripción simplemente. Kamazots. Vuelve a recibir un nerf. Después de buffarlo. Después de que ya se estaba viendo que se iba a empezar a usar. Le metieron un buff innecesario. Vuelven a nerfear la pasiva una vez más. El Physical Lifestyle y Physical Healing pasa de 8% a 6% nuevamente de la pasiva. Y el buff per stack de 4% a 3% del 2. ¿Vale? Es lo que tiene. Es lo que tiene. No tiene sentido que buffen esto de esta manera. Así que menos mal que lo nerfean. Bien. Bien. Kugulkan. Recibe un nerf en su 3. Recibe un nerf de 1 de daño en todos los rangos. 5 en rango máximo por tick. Hablamos de bastante daño. Es interesante. Y recibe un nerf del 1. El slow de 30% pasa 20% a rango 1. 40% a rango máximo. 10% menos de low en todos los rangos. Kugulkan. Con el low que mete. Malamu en Speed que le han dado el 2. Que es una puta moto. Estaba convirtiéndose en un pick intratable con una build con cooldown. Porque directamente estaba todo el rato con el puto 2 activo. Si no se tira un 3. Si no te tira la ulti. Si no vuelve a tirar el 2. Y también te un nerf del 50%. Como se compra Isolation. Ríete tú. Ríete tú. Recibe nerf. Correcto me parece. No es suficiente. Pero es un nerf. Importante. Kumba. Recibe un nerf también en su ulti. En este caso. Le bajan 50 el daño base. Y 90 el daño total. 50, 60, 70, 80, 90 al final. ¿Vale? Es importante que Kumba quita demasiado. Que es 650 de daño. De landing damage. Landing damage. O sea. Aquí no han cambiado el daño de subida. También. ¿Vale? El daño de subida no está tocado. Es solo el landing. El de subida es bastante menor. Pero si solo el landing hitaba 650 me parece un poco descabellado. La verdad. Que un Kumba Karna te pudiera meter un combo con build de defensa de unos 1000 a un carry. Y es como. Pero. No es un support. Que encima tiene un CC masivo. Que tiene un setup masivo. Que duerme. Que mete slow. Que mete root. Porque me está matando. Yo tampoco lo sabía. Pero ahora. Ellos lo saben. Y lo han nerfeado. Nerf a Neza. Muy importante este nerf a Neza. Protections debuff. Per hit. Del ring toss. Pasa de 10 por hit a rango 1. A 5 por hit a rango 1. Y acaba en 13. Antes era 14. 1 menos en rango máximo. Pero se notará mucho el proceso de subida. ¿Vale? Porque al principio quita muchísimas menos protecciones. Y la ulti recibe un nerf bastante interesante. Pasa de 30 a 110 el daño. De 20 hasta 80. 30 menos por golpe. 30 menos por golpe. Pero el escalado es 5% más. Por lo cual. Si te haces una build con daño. Prácticamente harás el mismo daño. Pero si te haces una build de tanque. No vas a hacer tantísimo daño con el support. Me parece correcto y muy necesario. Yo creo que hay gente que dice. Buah este nerf es innecesario. Neza está. No la usa nadie y tal. No te engañes. No te engañes. Neza es un pick. Que le da un botón. Y te fuerza a los picks. Con el 3. Dices. No. Es que puedes darle a la ulti a tiempo. Tienes los reflejos de su puta madre de flash. ¿Vale? Y le das al activo a tiempo. Y no te come la ulti. Si, si. Es verdad. Es verdad. Puedes hacerlo. Y es muy probable que no lo hagas. Así que. Seguramente con el 3. Te forzará los picks. Tendrás que huir. O te matará. Si no tienes picks. Te mete un 3 y una ulti. Y te mueres porque te convean. Por lo cual está roto. Y tienen que nerfearlo. Me parece muy correcto. La gente que se queja de este cambio. Son gente que le encanta Neza. Y que sabe que Neza está OP. Aunque digan que no está OP. Lo está. Nike. Recibe un buff en el salto. De 18 segundos de cooldown a 16. El salto cada 18 es un poco descabellado. La verdad. Cada 16. Bueno. Veremos que tal. Nike no para de recibir buffs. Ya sabéis que la última vez. Lo que le hicieron. Es ponerle 10 más de daño en el 1. Ese 1 ya te mata. Pronto lo que hará. Es ejecutar cada. Si te da los 3 veces el 1. Pronto te ejecutará Nike. ¿Vale? Porque no saben de qué manera. Meterla en el meta. Por lo cual es probable que te ejecute. Cuando te meta 3 básicos. O algo así. O 3 golpes con el 1. Veremos próximamente. Qué es lo que se les ocurre bufar. Reign. Le vuelven a ufar el básico. O sea. El golpe el 1. La bajaron a 25 por golpe. Lo vuelven a subir a 30 por golpe. Hasta 90. 5 más por golpe. Acaba siendo 20. Es un buen clear. Está bien. Se recibe un mini buff. 2 más de daño de básico. Y 20 más de daño en late game con el 1. ¿Vale? El 1 pasa a 70 a 250. Antes era de 70 a 230. Por lo cual. Bueno. Es un cambio. De sencillo. Pero no es una locura. Y está bien. Va mana. Básicamente. Ha recibido un buff muy interesante. Y muy tocho. Y otro buff más innecesario todavía. Si cabe. El escudo pasa de 0,6% de la vida máxima al 1% por tick. ¿Vale? Es decir. Los ticks eran cada 0,5 segundos. Si no me equivoco. O sea. Que tiquea 2% de vida por segundo en escudo. Mientras se cura también. ¿Vale? Mientras ahora. Cuando pegue básicos en la ulti. Va a ganar 5 de movement speed por 3 segundos. Y esta que a 3 veces. Es decir. 15% de movilidad. Por la puta jeta. Mientras está en la ulti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién pedía un buff a va mana? ¿Quién pedía que tuviera más movement speed va mana? ¿Quién? Si te haces un fatal y si chaseas a la gente. Te pones a hacer alioli. Con la gente. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno. Son cosas que pasan. Y ha pasado. Branching Bola recibe un buff. Del escalado. Del 30% del hit. A 40% del initial hit damage. ¿Vale? Está bien. De 30 a 40 es bastante. Hablamos de 30 a 40%. Del initial hit damage. Por lo cual. 10% de daño extra. En una de carry. Como balanque. Que escala muchísimo el daño. Es una barbaridad. Y recibe un buff. En la ulti. De 110 segundos a 90 segundos. Como le quitaron el stun. Pues ahora le vuelven a poner. Que te ciegue cada 90 segundos. Para que sea un poco molesto. Veremos si esto no hace que balanque vuelva. Veremos si esto no hace que balanque vuelva. Es posible que balanque no vuelva al meta. Porque estamos en un meta. En el cual es súper importante. El early. Y balanque no es un pick. Especialmente de early. Pero si juegas un pick. Con mucha presión de support. Y lo combinas. Con un balanque. La ceguera. Sigue siendo uno de los mejores ultis del juego. Esta ceguera de balanque. Gana teamfights muchas veces. Hacen engage. Le dan al 4 el balanque justamente. No se ve absolutamente nada. El jungla no puede entrar. Los support no pueden ayudar bien a los carries. Los warriors no pueden entrar a la backlane. Porque no saben ni donde están. Es una de las mejores ultis del juego. La de balanque. Cuando le quitaron el stun. Sigue siendo una de las mejores ultis del juego. Y puede que este cambio. Haga que la gente empiece a volver a probar balanque. Y ojito que no se vea más balanque. Porque incluso si en este cambio es viable. Con este cambio es más viable todavía. Tengo que probarlo yo también un poquito. Ya he probado un poquito balanque. Pero es sobre todo un pick de equipo. Considero el balanque. Puedes tirar una ulti muy bien. Y ayudar mucho en un diveo. Desde tu línea. Puedes ayudar en un diveo. Puedes ayudar en un objetivo. Puedes ayudar en una teamfight sin estar. Y puedes luego tirar ultis perfectas. En los momentos clave. En las cuales te hacen engage. Para hacer disengage. O tú haces engage. Para que no puedan evitar el engage. Súper potentes. Por lo cual. Ya sabéis dicho esto. Poco más. Aquí acaban las patch notes. Unas buenas patchs la verdad. Me han gustado algunos cambios. Menos el de Bamanan. El resto creo que son cambios bastante acertados. Sinceramente. Me han gustado mucho los cambios. Menos el de Bamanan. Que me parece un poco mojón. El del espectral tampoco me gusta mucho. Porque creo que el build de crítico está bien. Pero el resto de cambios son cambios bastante acertados. Sinceramente. Bastante acertados. Me ha gustado. Han hecho muchos cambios que han revertido. Muchos de los cambios son vuelta atrás. Recapacito. Creo que he hecho un cambio que no tocaba. Ahora el meta se ha adaptado. Y es mejor así. Pero bueno. Eso es lo que tenemos. Próximamente. Vídeo con Mulan. Ya sabéis. Usar mi código para comprar skins gente. Para comprar gemitas. Y así apoyáis el canal. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo análisis de las patch notes. Hasta luego.